Pero claro que sí Estoy leveleando al oficial, lo quiero sacar al máximo Tranquilízate un poco, amigo A tu casa Ay, la puta madre ¿Quién me pone el otro? Dame soporte antes, un poquito Igual tengo el Guki Mentira, tengo el Ewok Sí, amigos Somos nosotros, amigos Con esto veo dónde vienen los hijos de una gran puta ¡Qué hater de mierda! ¡Qué hater de mierda! ¡Hijo de puta! Esta no te pisa, ¿no? Imposible Oh, me lo maté Oh, qué boludo Me tení solo, ¿no? Como un idiota No veo el mapa No, no, no Qué tonto que soy Por Dios Uy, no Este está de otro lado Bueno Bueno Me cae Dar Maul Todo enojado Atrás Pará 20 puntos Me faltan Dar Maul Y Cindy Eria Amigo Y Cindy Eria Me cae Dar Maul Aguanta Uy, otra vez Amigo Otra vez Sopa Bueno Tenemos al Guki, chicos Tenemos al Guki Y esta vez espero no cagarla Porque antes la cagué fuerte Tenemos al Guki Somos nosotros No nos deja, ¿no? No nos deja saltar A ningún lado A ver ahí Ahí va Uh A ver ¿Quién viene? No viene nadie Acá estamos más solos Es increíble la soledad Que estamos manejando Y tiene nombre Guarda, muchachos Amigo Una granadita ahí Bien hater Me gusta Por acá no se puede pasar Muchachos Vamos por algún otro lado Porque por acá W ¡Los está tanqueando! ¡Están llegando a la casa de Oxid! ¡Papá! 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 ¡Cuánto tanqueó ese estúpido amigo! ¡Casi lo mato al Darth Maul! ¡A los flechazos! ¡No muere más! Amigo, ¿qué le pasó? Tomá, estúpido de mía. ¡No! ¿Qué me estás diciendo? ¡Comen! Ah, petó todo, petó todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? ¡Peto everything! ¡Uy, está ahí Darth Vader! ¡Chucaso! ¿Cómo me puso este, eh? ¡Me vamos a rodear, amigo! ¡Rodear is the way! ¡A tu casa! ¡Mala de mierda! No, eso. ¿No puedo romperlo? ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda, chiquita! ¡Posotros, güey! ¡Güeyes! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Sale con Dooku? ¿Sale un Count Dooku? ¿Puedo ser? ¡Para que me vas a atropellar, boludo! ¡Ah! ¡Cuidado, muchachos! ¡Cuidado! ¡Yo los cubro! ¡Vamos! ¡Boca, boca, boca, boca! ¡Les devolvemos el barro! ¡Vamos, vamos! ¡Tomemos, tomemos! ¡Uh, sí! ¡Estamos con Darth Maul encima también! ¡Épico! ¡Oh, me cagaron a tirar un poquito! ¡Ah! 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 ¡Uff! ¡Mira! ¡A tu casa! ¿Qué pasa, papi? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas a venir? ¿A dónde vas a venir? ¿A dónde pasa? No hay nada, no hay ningún problema. ¿Vení conmigo? ¡Listo! ¡Limpiado! Padre, limpiado Vení Vení, papá Cuidado, chicos La dejo Uuu Vamos Vamos, rompe tortos, eh Ven ahí Ay, Yoda Amigo Uuu, alto Yoda saltarín, quiero Sí, el Yoda es insoportable Es muy chiquitito Salta pa' todos lados Sí, boludo, es buenísimo Ey, metimos tremendo quilombo, eh Con Duco ahí Uuu Ay Uuu 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 So